¡Balare! Baila conmigo, yo sé lo que digo Contigo baila Baila conmigo, anímate amigo Y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo Contigo baila Baila conmigo, anímate amigo Y no te caigas Y ahora que el secreto Ya aprendiste No hay ninguna razón Para estar triste Ya déjate llevar Y a disfrutarlo Si alguien está mal Podés contarlo Baila conmigo, yo sé lo que digo Contigo baila Baila conmigo, anímate amigo Y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo Contigo baila Baila conmigo, anímate amigo Y no te caigas Baila conmigo, anímate amigo Todo junto ya Baila conmigo, anímate amigo Todo junto ya Baila conmigo, anímate amigo